Querido vecino, vivimos en un país altamente sísmico, por eso no debe extrañar que ocurran más sismos de grandes proporciones en el futuro. Ante un movimiento telúrico, recuerda que debes mantener la calma, no debes usar el ascensor. Ubícate siempre en la zona más segura, ya sea dentro de un mueble o en plena vía pública. En caso de sismos o desastres, contarás con nuestra asistencia para salvaguardar tu integridad y la de tu familia. Vecinos preparados, vecinos seguros. Para conocer la zona de refugio temporal, cerca a tu casa o centro de labores, ingresa al enlace en la descripción del video.